¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? La flor de Ixote, el pájaro y el escudo de Májaro, son cuatro. ¿El pájaro cómo se llama? El pájaro se llama... ¡Tanate! 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 No, todo gozo, todo gozo. Recuerda que lo que aprende en primer grado, en segundo no se olvida. ¿Y el árbol nacional cómo se llama? ¿El árbol nacional de Máquiligua? En Ixote, digamos. No, en Máquiligua. ¡Qué rico, papá! ¡Ay, claro! ¡Que aquí te da cabecita que te regalé! ¡Cuidado de mi pecho, papá!